Hola rojitos, ¿cómo andan? Hoy les traje adivinanzas. ¿Quién tiene ganas de adivinar? ¿Están preparados para escuchar? Abro bien mis orejas y presto mucha atención. Ahí va la primera. Blanco es, la gallina lo pone, con aceite se fríe y con papas se come. ¿Qué es? ¿Qué será? Escuchen otro, eh. Orejas largas, rabo cortito, corro y salto, muy ligerito. ¿Quién soy? Adivinar, eh. Y ahí va el último. En la cara tengo dos. Y si lo cierro, no veo. ¿Qué serán? ¿Se animan a adivinar? Después nos cuentan, eh, que queremos saber si adivinaron. Les mando muchos besos, rojitos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.